Auspicia Cultura Rec, librería ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Seguimos en Cultura Rec y salíamos de una entrevista musical muy interesante con Horacio Lavandera y ahora vamos a charlar un ratito con una gran actriz, dramaturga, directora teatral de la provincia de Santa Fe. Ya me la estaba apropiando, no es de nuestra ciudad, pero bueno, vivió tantos años y trabajó tantos años aquí que es casi una santafesina más. Su nombre es María Rosa Feiffer y esta charla tiene que ver con la celebración de los 50 años de la Sala Marechal que se van a estar cumpliendo mañana, este miércoles 28 de junio. Y para celebrar estos 50 años, este número redondo tan importante, el Teatro Municipal organizó distintos homenajes y uno de ellos es una performance artística que va a estar, valga la redundancia, rindiendo homenaje a cinco obras muy pero muy importantes que pasaron por esta sala en distintas décadas. Pero quien nos va a contar todos los detalles es María Rosa. ¿Cómo va? Buenas tardes María Rosa. Hola, ¿qué tal Luciano? Buenas tardes. Bueno. Un placer estar acá para charlar sobre este hermoso proyecto. Para nosotros es un placer charlar con vos siempre. Bueno, a ver, contame un poquito cómo te convocaron para este trabajo y qué significa para vos dirigir esta performance por los 50 años de la Sala Marechal que mañana va a tener dos funciones y el jueves va a tener otras dos para que la disfruten los santafesinos amantes del teatro. Bueno, en realidad fui convocada por Paulo, Paulo Ricci, cuando él me cuenta la idea que tenía de hacer una performance en homenaje a los 50 años de la Sala. La verdad que primero me asusté un poquito porque digo, uy, qué algo tan enorme, qué responsabilidad tan grande, a la vez qué honor. Le dije, ay, dame unos días que lo pienso y bueno, después el corazoncito pudo más que la cabeza y di mi sí, di mi sí al proyecto. Bueno, además sabiendo cuáles iban a ser las obras que ya habían sido preseleccionadas. Por un lado, como vos bien decías hace un momento, se intentó seleccionar de todas la cantidad inmensa de obras que han pasado por la Marechal, se trató de seleccionar algunas que fueron muy representativas, una por década. Así que, entonces, tenemos a Silvana Montemurri representando a lo que fue Juan Moreira Super Show en los años 70. Bueno, quien les habla va a representar un fragmento de Zapatones, de Jorge Ricci, que fue en los años 80, luego Julieta Vigo y Rui Gatti van a representar un fragmento de Quién nos quita lo bailado, una obra de Sergio Abate, con dirección del mismo. Ah, me olvidé de decir que la obra en la que representa a Silvana había sido bajo la dirección de Hugo Maggi. Y un fragmento de Luna Negra que va a ser representado por Cecilia Massetti, que fue una obra de los años 90, de los fines de los 90, perdón, del año 2000, de la década del 2000, con dirección de Norma Cabrera y Silvia de Bona. Y están, convocamos para la parte musical a Juan Candioti, Rui Gatti también hace lo suyo, su intervención, e hilando un poco toda la historia para tener un representante de la actualidad con su acompañante, un títere, va a estar Camilo Céspedes, en representación de la función de Teatro Adentro, que es una obra que se estrenó en el 2020 en la Sala Mayor del Teatro Municipal. ¡Qué bueno! Estos somos el equipo y bueno, termina de conformarse también con el vestuarista Ignacio Estigarribia y con el aporte en luces, en la iluminación de Óscar Peiteado. Realmente un seleccionado de actores y bueno, de vestuarista, de iluminador. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre Zapatones, la obra que te toca, digamos, ahí hacer una participación en la performance, que es esta obra que fue elegida por la década del 80 del inolvidable Jorge Ritchie, que parece mentira que no lo tengamos más entre nosotros, aunque este es omnipresente, digamos, está todo el tiempo. ¿Y qué significó para vos ese trabajo? ¿Qué recordás? Bueno, fue mi primer trabajo actoral, o sea, fue mi estreno como actriz. Yo había hecho talleres de teatro con Julio Belser, algo con Chiri Rodríguez, había trabajado también en el elenco de títeres de la Secretaría de Cultura de la Provincia con Domingo Sada, pero esta fue mi subida a las tablas, mi primera presencia en las tablas, y bueno, que tuve el gran privilegio de hacerlo de la mano de Jorge, de quien aprendí muchísimo, por supuesto. Fue en el año 82, en épocas muy movilizantes, porque, bueno, veníamos, yo justamente me fui a estudiar en el año 76, en plena vigencia de la dictadura, así que hacer ensayos, estar como inmersa en el mundo del arte, implicaba a la vez un gran riesgo, pero yo creo que con mis 20 años no lo sentía como un riesgo, ¿no? No lo dimensionaba. Recién después, mirando, claro, mirando a la distancia, bueno, dije, ¿cuánto hicimos en esa época, en esas épocas aseagas? Y, bueno, fue muy importante para mí, como te decía, primero porque fue la primera vez que me subí a un escenario, con muchos, no con muchos nervios, no estaba muy nerviosa, creo que estaba hasta medio ignorante o ingenua frente a la dimensión que tenía para mí eso, ¿no? Estar en esa sala, ante tanto público, con críticos en la platea. Y, bueno, fue como un hermoso juego para mí, además la obra era una delicia. El personaje que yo hacía era del muchachito tramoyista junto al payaso, al gran payaso, que interpretaba a Jorge, a Pagliaccio. Y, bueno, por supuesto que creo, y esto me pasó a mí respecto de Zapatones, ¿no? La verdad que en los ensayos, ya al retomar el texto, al seleccionar qué partes, y al ver de qué manera podíamos hacer que esté presente Jorge con su Pagliaccio, eso nos pasó también, le pasó a Cecilia Mazzetti, por ejemplo, con la presencia de Julio Belser, bueno, a Silvana, con algunos de sus compañeros, a Julieta y a Rubi también, ¿no? Entonces es una manera de traer a la presencia los ausentes, pero sentirlos realmente vibrar entre nosotros. Fue muy fuerte para todos esta experiencia. Sí, 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 te estaba escuchando, me imagino lo fuerte que fue, y estamos hablando de grandes maestros de la historia del teatro santafesino, de Hugo Maggi, estamos hablando de Jorge Ricci, estamos hablando de Julio Belser, que bueno, que obviamente lo fuimos perdiendo lamentablemente físicamente, pero que son insoslayables para cualquiera que quiera meter las manos en el teatro, y nos siguen enseñando. Bueno, pensaba en Zapatones, que hoy es un texto emblemático de nuestra dramaturgia local. Sí, que es un texto emblemático de nuestra dramaturgia, pero a nivel nacional, también, porque se hicieron muchísimas representaciones en distintos lugares del país. Bueno, de hecho, yo siempre digo que fue la época también en que Jorge había escrito su teatro salvaje, y yo tuve el privilegio también de ir de gira con Zapatones, salíamos en su Citroën con María Delia, con Paulo, que tenía dos años, y me acuerdo que hicimos giras por la provincia, y bueno, fue una experiencia maravillosa, inolvidable. Los comienzos, siempre dije que bueno, para mis comienzos fui tocada así como con una varita, ¿no? Una varita mágica. Así que lo recuerdo con inmenso cariño y agradecimiento. Ni hablar, ni hablar. Y otra cosa que pensaba cuando, bueno, a medida que íbamos viendo esta celebración de los 50 años de la Marechal, es lo impresionantemente lúcidos que estuvieron los que en ese momento, en el año 73, decidieron convertir el viejo foyer del teatro municipal, que era un lugar que artísticamente no tenía mucho sentido, digamos, era un lugar social, que en su momento habrá tenido un sentido de relaciones públicas, ¿no? Pero convertirlo en una sala de cámara, en una sala experimental, en ese año 73, que justo, yo no lo sabía, pero el teatro en ese año vuelve a las manos del Estado. Había estado, se ve que privatizado por un tiempo y lo habían dejado, dicen que en muy mal estado. Y qué bárbaro que en ese momento decidieron hacer esa sala Marechal, que hoy en día sigue siendo muy moderna, digamos, y con unas posibilidades infinitas de armados escénicos. Sí, la verdad que la sala Marechal, bueno, nosotros los actores santafesinos siempre lo decimos, siempre fue en gran parte nuestro hogar, porque la mayoría de las producciones que se han hecho en la sala Marechal siempre fueron independientes, fueron siempre de la mano del teatro independiente. Sostuvieron, acompañaron al teatro independiente en todas sus búsquedas. Y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, yo, bueno, siempre decíamos también, charlando, que el nombre que se le pone en la sala, que es Leopoldo Marechal, en honor a, bueno, a un poeta dramaturgo, ensayista, escritor superlativo en la historia de nuestro país, pero además con un gran espíritu popular. Entonces, creo que es tan acertada, nosotros decimos la Marechal, y bueno, es como que lleve el nombre de Leopoldo Marechal, significa mucho para nosotros también, para los actores, para nuestras búsquedas y nuestras luchas y nuestras permanentes, sí, permanentes búsquedas dentro de lo teatral, ¿no? También que tiene que ver con lo que vos decías, este carácter de sala experimental, de que pueda armarse, desarmarse, cambiar la perspectiva, bueno, nos da la posibilidad de seguir buscando y encontrando nuevos caminos. Sin dudas, sin dudas. Pensaba también que van a ocurrir varias cosas simbólicas mañana y vinculado al tema del nombre que lleva la sala de Marechal, se va a volver a imponer la placa que se recuperó, una placa de bronce, que es una obra de arte, además, yo obviamente que no la conocía y yo tengo 40 años, 42 años, y muchos santafesinos supongo que de mi edad o más chico tampoco nunca la vieron. Es una placa que se ve que en su momento, obviamente, en la dictadura la deben haber arrancado, esa placa, lógicamente, porque eran así de bárbaros. Y esa placa está trabajada por Bardonec, Miroslac Bardonec, gran escultor santafesino, que a su vez estaba viendo también, hay un ploteo en la Sala Francia, donde va a haber una muestra a propósito de los 50 años, donde se lo ve a Bardonec restaurar el techo. Restaurando la placa. No, se lo ve restaurar la sala mayor, los frescos de la sala mayor, pero esta placa de bronce que se va a volver a imponer y a emplazar a la entrada de la sala fue fabricada por él, construida por él. Realmente es un patrimonio. Y estuvo a punto de perderse esa placa. ¿Y dónde la encontraron? Eso no lo sabía. Dicen ahí que la encontraron en un contenedor, o en un lugar, o a lo mejor tirada por algún lugar, digamos, impropio para esa obra de arte, pero lo importante es que se recuperó y que se va a volver a disfrutar. Que salió a la luz. Y es muy simbólico, digamos, eso, ¿no? Claro que sí. Así que, bueno, la verdad que estamos muy felices los que amamos el arte y el teatro y las artes escénicas con estos 50 años y esta celebración y con que vos seas quien fue la encargada de dirigir y pensar esta performance, los actores que va a haber sobre el escenario, la colo que nos conmueve tanto, digamos, porque es un poco la historia viva del teatro independiente. Con esa juventud que tiene. Sí, sí. Que es increíble que haya vivido todo lo que vivió, porque para nosotros tiene muy pocos años. Y bueno, y todo. Sí, sí, sí. Sin embargo, es espíritu vivo. La colo es maravillosa. Y además también quería decir que, bueno, que fue un... Si bien nos conocíamos todos los que nos encontramos en la performance, pero creo que es la primera vez, bueno, salvo Julieta, que habíamos hecho alguna experiencia, pero si no es la primera vez que trabajamos juntos. Mirá. Y sin embargo se dio una empatía, una relación hermosa, amorosa, y de compartir saberes también, porque esto es algo que no lo hice yo sola, sino que de alguna manera cada uno de ellos fue aportando su mirada, su talento, y sobre todo hecho con mucha amorosidad, ¿no? La verdad que conformamos un grupo que nos da muchísimo placer estar haciendo esto y haber sido de alguna manera elegidos para hacerlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y quién sabe que a lo mejor a partir de esta relación que se armó, digamos, arriba del escenario, surjan nuevos proyectos. María Rosa, me gustaría que le recordemos a la gente que para las funciones del jueves a las 20 y a las 21 horas se pueden retirar entradas, son gratuitas, pero con capacidad limitada. Sí, en la boletería del teatro, ¿verdad? En la boletería del teatro con capacidad limitada, porque obviamente en la Marechal caben 100 butacas, 100 sillas, así que bueno, hay que apurarse para buscar la entrada para poder disfrutar de ese momento. Sí, y bueno, que se apuren a buscarlas porque creo que la verdad es que vale la pena que nos encontremos, sobre todo para conmemorar estos 50 años de nuestra querida sala que tienen tanto que ver con la historia del teatro en Santa Fe, ¿no? Es como la cuna del teatro independiente de Santa Fe. Buenísimo. Bueno, te mandamos un beso enorme, María Rosa Pfeiffer, y seguimos charlando próximamente con otros proyectos y otras propuestas artísticas. Y bueno, por supuesto que te deseamos toda la MERT para estas funciones de mañana miércoles y el jueves en la Marechal. Ah, y una cosa... Muchísimas gracias. Muy importante que no dijimos el nombre de la propuesta, que es Nací en el 73. Ah, sí. El nombre de la performance es Nací en el 73. Así es. Qué año el 73, todo lo que pasó en ese año y además pasó el nacimiento de la Marechal. De la Marechal. Bueno, bueno, te mandamos un abrazo y un beso, María Rosa, y muchas gracias por la Marechal. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la Marechal y mañana nos vemos.